confirmado de coronavirus fue posponer la carrera de SOS que justo había ido a promocionar y anunciar con ustedes y que se habían comprometido también a comprarnos los kits, todavía pueden hacerlo porque eso no se ha cancelado, solamente se pospuso mientras sepamos qué va a pasar al final con con esta situación. Sí comentarles que hemos tomado todas las medidas del caso necesaria, tenemos controles internos, tenemos protocolos también para la atención de niños y niñas, por supuesto los hemos abastecido los hogares de alimentos, de artículos de higiene y prevención, estamos concientizando a los niños, sabemos que hay preocupación por parte de ellos también, decirle a un niño mire no puede ir a la escuela, no puede ir a jugar, no puede ir a sus actividades extracurriculares, genera incertidumbre en ellos también, pero hemos sido muy responsables al momento de trasladarles la información, en ningún momento es nuestra nuestro objetivo que los niños se sientan alarmados o sobrealarmados por la situación que actualmente estamos pasando y es algo que se debe hacer con todos los niños, no solo con los niños que están en centros de acogidas como el Jazz Infantil SSOS, que de hecho DINAP también giró instrucciones de qué teníamos que hacer, de qué no restringir las entradas a los centros de acogida, a los hogares, no permitir el ingreso de personas externas, colocar dispensadores de alcohol gel, tener a disposición desinfectante, el jabón líquido, hacer actividades lúdicas con los niños para que ellos puedan llevar de la mejor forma de esta situación. lo que está ocurriendo porque ellos son posibles portadores del virus a personas adultos mayores o personas que son más vulnerables de agravarse. Y portadores asintomáticos. Portadores asintomáticos, es correcto. Entonces, ustedes, como lo menciona, están tratando de la mejor manera de trasladarles la información a ellos para que también ellos puedan tener las medidas necesarias de prevención y evitar contagiar a los demás a su alrededor. ¿Cómo han tomado los niños esta situación? Porque es bien difícil explicarle a un niño lo que está sucediendo, ellos en su inocencia, pues no saben lo que ocurre en el mundo. Ayer lo vimos, por ejemplo, jugando fútbol. Ayer están jugando fútbol en las calles y es importante que ellos lo sepan, siempre y cuando también cuidemos esa inocencia y ese corazón para que ellos no crezcan con esa incertidumbre. Y ahí está lo que les decíamos. Mira, Stancy, ¿qué le parecen estas imágenes? No son de los niños de las aldeas infantiles, pero los niños son inocentes, ellos no se dan cuenta lo que ocurre, lo que está pasando, mucho menos para que entiendan que es un toque de queda. Entonces, la pregunta que le hacía a Bessy Lorena, ¿cómo trabajar y explicarle a los niños sobre esta situación? Definitivamente que los niños estén en un toque de queda, en un estado de alarma, en un, en un, en medio de una campaña que te dice quédate en tu casa y ellos estén jugando. Obviamente son niños, pero no es responsabilidad de ellos, es completa responsabilidad de los padres o de los cuidadores, en este caso, el el decirles, mire, no puede salir porque estamos protegiendo su salud, etcétera, etcétera. Como les comentaba, no se trata de alarmar a los niños, causarles miedo, pero sí hablarles con la realidad, explicarles qué es el coronavirus, cómo se puede transmitir el coronavirus, qué pueden hacer ellos para que no se enfermen con esto y también explicarles que como ciudadanos tenemos que ser responsables y cuidar a los demás. Por ejemplo, un niño de ellos, de esos que vimos en el en el video, puede tener un abuelito en casa, entonces explicarle, mire mami, mire papi, si usted sale a jugar y su amiguito está enfermo, usted va a venir, se va a enfermar usted, va a enfermar a su abuelito, nos vamos a enfermar todos. Obviamente los niños al estar encerrados en casa se estresan, se aburren, se ponen inquietos, pero por eso es que los papás ahí es o los cuidadores, ahí es donde tenemos que ser creativos, ponerlos a o ponernos en familia, hacer cosas que teníamos pendientes en la en la casa, jugar juegos de mesa, inventar juegos, de hecho nosotros estamos promoviendo en aldeas infantiles SOS el juego de lavado de manos, que se ha hecho muy popular en redes sociales, se les dibujar a los niños en la mano, en el antebrazo, en la palma de la mano, en 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 todo, hasta el codo se les van dibujando como pequeñas virus, son redonditos, con pullitas, y al final del día ellos, de acuerdo al lavado de manos, deben tener, ya no deben tener marcas en sus manos, entonces con eso nos aseguramos que es divertido para ellos lavarse las manos, que no se vale hacer trampa y quitárselo de un solo, en una sola lavada, si es necesario remarcar, remarcamos, y también estamos haciendo conciencia, la verdad es que tenemos que explicarles también de que que nos digan, lávese las manos, use alcohol en gel, sea limpio, no es algo por la enfermedad, sino que son situaciones cotidianas que si todos las practicáramos, el miedo en la población sería menor. Alguno, eso es muy cierto lo que dice Stansy, esto es algo que yo creo muchas personas les está costando más a otras porque no han tenido, no han tenido la costumbre de mantenerse con las manos limpias, de comer, de lavarse las manos antes y después de comer, ese tipo de cuidados que deben ser cotidianos, que deben ser de la vida diaria, y que a los niños, y que desde pequeños de estancia a los niños se les debe inculcar. Esta es una, es una temporada buena para comenzar a enseñarle, si es que no lo habían hecho en casa, a los niños, precisamente sobre la importancia de la SEO, la importancia del cuidado. Están si estas actividades, entonces, se están haciendo en todos los centros de aldeas infantiles SOS a nivel nacional. En los cuatro centros que tenemos a nivel nacional, Tegucigal, Patela, Choloteca y Santa Rosa de Copán, todos los hogares, todas las cuidadoras ya tienen un protocolo, un plan de acción, actividades lúdicas para los niños, también hay tareas con las que ellos tienen que cumplir, este, se está trabajando para que ellos, pues, puedan aprovechar de la mejor manera el tiempo de ocio, se hacen manualidades en los hogares, y experimentos también, son cosas que todas las familias pueden hacer con lo que tienen en casa, ayudan todos en la cocina, se ven los ingredientes que hay, y se dice, bueno, ¿qué vamos a cocinar con estos ingredientes? Comienzan a preparar un menú, y así, pues, entre ellos también, se hacen grupos de apoyos, muchos participan en los clubes de jóvenes y están siendo semilleros positivos para el resto de los participantes. Es muy importante que esto se aplique en todos los hogares. Quédate en tu casa, suena bastante fácil, es decir una frase, incluso agregarle un hashtag para hacerlo más atractivo a las personas y hacerlo tendencia en redes sociales. No es fácil estar en la casa, pues nosotros ya tenemos, yo ya en mi caso ya tengo seis días para nosotros, la cuarentena comenzó desde el sábado en la organización, precisamente porque si hay un llamado de emergencia, tenemos que movilizarnos hacia donde están los niños, y en ese caso, pues, ya nosotros hemos estado encerrados y tenemos esa previsión de que no estamos contagiados y que no vamos a ser transmisores para los niños y las niñas o el resto de colaboradores. Hemos estado trabajando muy fuerte también en redes sociales, en campañas, no solo para los niños que están en aldeas infantiles ese veces, sino que para la sociedad y la familia entera, que se reencuentren, que este, a pesar de las circunstancias, a pesar del incertidumbre o de la crisis que podamos llegar a tener, las familias tienen ese tiempo para reencontrarse, para pasar tiempo en familia, para sanear muchas cosas también que pudieron haber pasado entre ellos. Yo me reía mucho de los memes, los estaba escuchando a ustedes, de hecho, que decía, hubo uno que decía, hay un hombre en mi casa que dice que es mi esposo y hasta me está cayendo bien. Muchas veces que incluso las parejas se han distanciado por la rutina, por el trabajo, etcétera, etcétera, y este es un buen momento para reencontrarse. ¿Por qué? Porque si mamá y papá están bien, los hijos también lo estarán. Estansi, así en 10 segundos, porque vamos a concluir aquí, ya rato la tenemos allá, Estansi, ¿verdad? Bueno, de mañana, en dos días, ya diríamos, pasada a correr, que era el 22, mañana es 20, el 22 íbamos a correr, teníamos ahí una... Yo ya estaba lista, Estansi, de verdad. Usted le crea a Bessy. No, pero sí, yo lo estaba convenciendo. Y si, y si imaginariamente en la casa corremos, porque yo ya estaba, ya estaba calentando en mi casa, imaginariamente, y lo hacemos simbólicamente, y hacemos algún video, bueno, aquí estoy haciendo los cinco kilómetros por los niños, aunque siempre también simbólicamente habría que comprar el kit. Sí, no, claro, este, la carrera no se cancela, solamente la postergamos, aún no tenemos una fecha, porque queremos esperar, bueno, que primero que pase esta situación, no sabemos o no hay claridad todavía si el gobierno va a ampliar esta cuarentena, aparte de eso, queremos esperar también la movilización de Semana Santa, la movilización de personas, y luego de eso, unas dos semanas, que es el tiempo de incubación del virus, para ver cómo está la situación en el país, y luego de eso, ya puede reprogramar una fecha, la gente que quiera el kit, igual puede escribirnos en las redes sociales y apartarlo desde ahorita, ese no es ningún problema, eso usted lo tiene como en el banco, segurito, y siempre vamos a pasarla bien, tenemos más tiempo de organización, eso quiere decir que muchísimas más sorpresas pueden ocurrir en esta carrera, amigo SOS. Bueno, ya, mire, se anotó una persona más, Steve Cantarero, dice que el compañero de la revista, que él va a correr también, dice, ahora, yo no soy adivino, nadie me lo ha dicho, pero yo siento que la cuarentena va a seguir. Pero hay que estar pendiente de las redes sociales. Nadie me lo ha dicho, reitero, pero con todo el panorama, yo siento que se va a extender, y si es por el bien de la ciudadanía en general, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra familia, de los niños, de nuestros hijos, qué bien, o sea, toda la medida que venga a abonar para contener la propagación del COVID-19, pues es bienvenida. Estancy, un placer, un abrazo a la distancia. Igual, un placer haber estado con ustedes, siempre es agradable poder compartir con ustedes, y no crean, es la primera vez que me toca una situación de estas en trabajo, de trabajo en casa, que es una situación difícil y aburrida para mí, ustedes saben que yo soy de campo. Ahí la he visto en redes sociales. Aburría, pero... Ahí he visto sus fotos, día uno de cuarentena. Pero está en casa, está en casa y se está protegiendo, y aparte de eso, usted está trabajando, o sea, en este momento, usted está trabajando, porque está, no solo es una entrevista, está haciendo recomendaciones, y aparte de eso, va a tener una remuneración, le vamos a pagar. Le vamos a pagar, le digo, porque ya hablamos con la gente de Aldeas Infantiles, SSOS, para que le pague, y le vamos a pagar adelantado. Vaya, pues, muchas gracias, que tengan buen día y todos a cuidarse. Para que nos traiga una burrita. Y a reencontrarse con su familia. Gracias, Estancy, un abrazo a la distancia. Gracias, Estancy. Ahí están las medidas, las las medidas. Gracias. Exacto.